¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro videotutorial. Vamos a ver el ritmo más fácil para tocar canciones, ¿ok? Digamos que estoy en do. Uno, dos, tres, cuatro. Y me voy al siguiente acorde, en este caso digamos la menor. Uno, dos, tres, cuatro. Cambio acorde, por ejemplo el fa. Uno, dos, tres, cuatro. Repito. Uno, dos, tres, cuatro. Es decir, tocas el acorde cuatro veces y cambias. Cuatro veces y cambias. Es decir, ese sería el compás. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Te aconsejo que para que puedas ligar la música, las notas, en este caso los acordes, utilices el pedal para sostener las notas. Si no tienes idea, ¿qué es un pedal? Aquí te muestro un pedal. Este es un pedal básico de piano. No necesitas un pedal mega guau, mega caro. Simplemente uno que pueda sostener las notas, que se pueda conectar a tu teclado y ya estuvo. Listo. ¿Ok? Eso es lo que hacemos con la mano derecha. Ahora, con la mano izquierda, para acompañar esto facilito, para que se escuche un poquito más lleno los acordes, le ponemos un bajo. En este caso, la primera, la raíz del acorde. Entonces tengo do, mi y sol. Primera, tercera y quinta del acorde. Tomo la primera y lo coloco acá, una octava atrás. Es decir, la misma nota que tengo aquí, la coloco acá. Empiezo. Uno, dos, tres, cuatro. Es decir, solo toco una sola vez. Me voy al siguiente acorde. En este caso, la menor, primera, tercera y quinta. Este es el la menor, pero lo pongo de este lado, una inversión, para que sea mucho más fácil y quede todo aquí, solo moviendo uno o dos dedos y no tenga que moverme y hacer mucho brinco entre las notas. Y si no tienes idea de cómo se hacen las inversiones, acá te voy a dejar un video en la etiqueta para que puedas ir a estudiar inversiones. Entonces, la menor, no importa si el acorde es mayor o menor, le coloco la raíz del acorde. En este caso, tengo un la menor, entonces coloco la primera, que es la, acá de este lado. Solo que voy a tocar estas dos notitas de este otro lado. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora, cuando yo coloco mis dedos, lo hago así para que sea mucho más fácil visualizar lo que estoy haciendo, pero cuando tú estés tocando, se debe tocar de la siguiente manera. Como si tuvieras una manzana, sosteniendo una manzana abajo de tu palma, ¿no? Dos, tres, cuatro. Y después, digamos que tienes un Fa, primera, tercera y quinta. Tocas la raíz, la primera con la mano izquierda. Y estas dos notas yo las voy a mover más o menos así. Uno, dos, tres, cuatro. Y listo. Entonces, ¿cómo sonaría esto? Digamos que yo estoy cantando una X canción. Es decir, contamos. Entonces, eventualmente se vuelve algo tan natural, tan ya práctico, que lo único que necesitas hacer es disfrutar mientras estás tocando. Ya no te preocupas tanto por contar cuántos llevas, cuántos. Uno, dos, tres, cuatro. Sino que eso ya se vuelve algo automático. ¿Ok? Inclusive hay veces que le puedes subir un poquito el tempo, la velocidad a lo que estás tocando y cantando, dependiendo del tipo de canción. Lo único que hace es tocar más rápido. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Pero sigues tocando cuatro. ¿Ok? Bueno, espero les haya sido de mucha ayuda. No se les olvide suscribirse al canal. Nos vemos la próxima. Bye, bye.